bienvenidos a en de noticias costa rica clasificó para los octavos de final en el mundial de brasil 2014 al vencer a italia 1 a 0 la selección se enfrentará el martes a inglaterra mientras que italia y uruguay jugarán una final por el segundo cupo a octavos de final oscar duarte el mica que juega en la selección de costa rica participó en la victoria tica el defensor fue nuevamente titular y pese a que no logró marcar tuvo una destacada participación los familiares de duarte celebraron en su vivienda en catarina el triunfo de los vecinos del sur entre nerviosismo y alegría compartieron durante 90 minutos con los medios de comunicación en otros temas la banda mexicana los tigres del norte cantará en managua el próximo 28 de agosto los boletos saldrán a la venta este lunes informaron los organizadores del evento las cinco finalistas canadienses para miss universe se encuentran en una gira por nicaragua entre las actividades principales a desarrollar están la entrega de más de 100 mil dólares a aldeas sos y operación sonrisa nicaragua para estas y otras noticias infórmese en el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales